El fiscal general del estado, Juan Lanchipa, dio a conocer que los tres feminicidios registrados en el país los primeros días de esta gestión, de este año, están siendo investigados. Ingratas noticias de que tenemos tres hechos de feminicidio en el país. Una que se ha suscitado en pando en las celdas del penal de Cobija. Lastimosamente estaban consumiendo bebidas alcohólicas por la información que tenemos. Y esto también va a ser motivo de investigación a las autoridades que tienen bajo su control este penal de Cobija. El otro hecho se ha suscitado en la ciudad de Cochabamba. Este hecho ha sido esclarecido lastimosamente el autor. No obstante, la evidencia y la contundencia de su autoría no se ha sometido a un procedimiento abreviado. El juicio ha solicitado ir a un juicio del Ministerio Público está en condiciones para ir y demostrar y conseguir la sentencia condenatoria.